La familia de los Leones del Escogido, porque vamos a honrar a una de las principales figuras de la organización de estos últimos tiempos. Tengo que decirles que esta es una iniciativa de la Junta Directiva de los Leones del Escogido, encabezada por Luis Manuel Bonetti, presidente del equipo, quien nos honra con su presencia. Al igual que Felipe Vichini, José Miguel Bonetti y Luis Armando García, quienes forman parte de la Junta Directiva de los Leones del Escogido. También las gracias por estar aquí al presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Vitellio Mejía. También a la madre del homenajeado, Doña Iris Soto. Qué honor tenerla aquí con nosotros en la Casa de los Leones del Escogido. Y con nosotros también, Emilio Bonifacio, capitán de los Tigres del Liceo. Pero antes de presentar a nuestro León del Día, vamos a mirar hacia la pantalla central para ver un video que tributa una parte de sus grandes momentos con los Leones del Escogido. Soy una leyenda, el jefe es la fuerza, pregunta donde sea. Soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea. León del Día, fuego, salí de donde no hay casino, la calle es la cuna del criminal, y me convertí en la máquina, campeón, 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 soy. Juré que nadie me iba a parar, invito, seguimos hasta el final, ya estoy hecho, me puedo retirar. Soy la definición del progreso, de bajarle no me hablen nada de eso, como un atleta buscándome el peso. El mejor peso por peso, eso. Coja la acera que voy por la carretera, tú puedes tener porche, ninguno tiene mi carrera, la cuenta llena pero siempre me pide más, hay dos o tres haciendo ruido pero jamás. Van a llegar a nivel del code, me siento Brady en el Super Bowl, frío en todos lados, no me quito el code. Que no se les olvide quién soy yo, soy una leyenda, el jefe es la fuerza, pregunta donde sea. Jefe, boss, boss, go. Soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea. León del Día, fuego, salí de donde no hay casino, la calle es la cuna del criminal. Capitán de los Leones del Escogido, al gran número 44, Wilkin Castillo. Soy una leyenda, soy una leyenda, el jefe es la fuerza, pregunta donde sea. Boss, boss, atras. Soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea. León del Día, fuego, salí de donde no hay casino. La calle es la cuna del criminal, y me convertí en la máquina. Wilkin Castillo con nosotros. Wilkin, como forma de honrarte, la Junta Directiva del Escogido ha preparado cuatro regalos para ti. A propósito de tu número 44 y de los cuatro campeonatos que tú has ganado con la franquicia. El primero es una placa, y la placa te la entrega a nuestro presidente, Luis Manuel Bonetti, y la misma dice lo siguiente. El escogido Baseball Club reconoce y agradece a Wilkin Castillo por su entrega y pasión en su trayectoria como jugador de nuestro equipo. Tu trabajo y esfuerzo quedan como un ejemplo imborrable para todas las futuras generaciones. Como son cuatro premios, cuatro regalos, en cada regalo, vamos a aplaudir cuatro veces a Wilkin Castillo, por favor. Este es el primero. El segundo regalo es un bate personalizado y es entregado por Felipe Bicchini, presidente del escogido del 2015 al 2018. Este bate es un detalle, Wilkin, por tus grandes momentos, para ayudar al escogido a ganar cuatro campeonatos. Así que, don Felipe, por favor, entregando el bate a Wilkin Castillo. El tercer regalo son unos tenis personalizados, y los entrega a Armando García, secretario del escogido, como tributo, Wilkin, a tu carisma, personalidad y a tu liderazgo, en tus años como capitán del escogido Baseball Club. Wilkin, averigua dónde lo compraron, pues yo quiero uno. Averigua dónde lo compraron, que yo quiero uno. Se ven bien. El cuarto regalo es una camiseta con el número 44 que tú, Wilkin, has utilizado, y te la entrega José Miguel Bonetti Dubrell, miembro de la Junta Directiva. Y esto es para que sepas que en el escogido siempre te recordaremos con alegría por todos tus aportes a la organización. Así que, Wilkin, ahí están tus cuatro regalos, pero esto no termina todavía. Es momento de que tome la palabra José Miguel Bonetti Dubrell, miembro de la Junta Directiva del escogido Baseball Club. Que tiene unas palabras por parte de la directiva del conjunto y toda la fanaticada de los leones del escogido. Sí, la verdad que a hablar de Wilkin, hay tantas historias ya compartidas con él, que la verdad que hay muchas que no se pueden decirle ante la gente. Pero diciendo eso, en los 14 años que tuvo con nosotros, desde aquel día que se integró casi a mitad de temporada, el primer año de nosotros que estábamos en necesidad de un cachal y apareció y después de ahí nunca más entregó el puesto, su entrega, su pasión, su liderazgo, fue una pieza clave para todos los triunfos y campeonatos que logramos. Wilkin, con Wilkin he logrado establecer una amistad y una relación de confianza, donde su opinión y visión vale igual que la nuestra que somos dueños. Y por eso de verdad, Wilkin, te quiero y gracias. Mucha gente me preguntaba, ¿pero le van a retirar el número a Wilkin o no le van a retirar el número a Wilkin? Y la realidad es que ningún pelotero se va a volver a poner ese uniforme del 44 del escogido. No obstante, no obstante, ese uniforme, él tiene que seguir poniéndoselo como coach. como eventualmente hasta... Él me dijo a mí que... Oye, lo que hay que retirar es el sistema de audio. Wilkin me dijo a mí que él no se iba del escogido hasta que yo no me fuera. Y yo no me voy por ahora. O sea, que él ahora tiene que empezar a crear su próximo legado. Así es. Y ayudando a todos los muchachos a que conquistemos 4, 5, 6 coronas más. De parte de la Junta Directiva y de todos, te queremos mucho. Y gracias, Wilkin. Wilkin Castillo, número 44, retirado. Bueno, qué honor. Otra leyenda más del escogido Béisbol Club. Wilkin, es tu momento. Así que háblale al público. Y a esos niños que están ahí, que te ven a ti como un gran ejemplo. Primero, la gracia se la voy a dar a Dios. Porque él es el causante de todo esto. Segundo, le quiero dar la gracia a mi talón de Aquiles, que es mi madre. Y tercero, le quiero dar la gracia a los dueños que siempre confiaron en mí. Especialmente José Miguel, que tengo una relación muy cercana con él. Te sale tu borona allá afuera. A los muchachos que fueron compañeros míos de equipo, les quiero decir que si en algún momento les fallé o les falté al respeto por algo que dije o hice, les quiero pedir perdón. Pero ustedes saben que yo lo hacía por el beneficio del equipo. A esos niños que están ahí arriba, que yo sé que tienen una meta, que es de ser pelotero profesional. Lo primordial en esto es el estudio. Tienen que estudiar. Estudien. Respeten a su madre. Respeten a su padre. Aléjense de la calle. Porque la calle está muy difícil. De verdad que sí. Esa fanática de Arroja, que siempre me apoyó en los momentos buenos, en los momentos malos. Yo sé que esta liga es un poco exigente. Y los jugadores cuando están en una mala racha, siempre hay comentarios y la fanática a veces se pone un poco difícil. Pero de verdad que bien agradecido con ustedes. Hasta aquí llegó el Capi. Bendiciones. Dios los bendiga. Cuídense en la calle. Viene la Navidad. Manténganse en su casa con su familia. La calle está peligrosa. Ya ustedes saben. Se fue el Capi. Bonitas palabras de Wilkin Castillo. Muchísimas gracias. Pero Wilkin, esto aún no termina. Porque en lo que estamos aquí, nos llegó un video de alguien muy especial para ti. Así que vamos a dirigir las miradas hacia la pantalla central. Porque esta persona tan importante para ti, la organización, también tiene palabras. Gracias. Hey Wilkin, felicidades en tu retiro. Llegó el momento. Gracias por los buenos momentos. Los vi que yo necesito escoger. Como cuando me quité a hablar de un eslón. Cuando llegaba tarde al entrenamiento, dije comprando ropa o jeans en Nueva York. Pero como te decía antes, recoged tu bulto. Tomá, tráeselo. Trále su bulto. Tomás Piantini, el encargado del Clubhouse. Del escogido béisbol club. Entrega un bulto también a Wilkin Castillo. Cortesía de Moisés Salou, gerente general, campeón. Cuatro veces con los leones del escogido. Una vez más, muchísimas gracias a Wilkin Castillo. Felicidades por este gran honor. Leyenda de los leones del escogido. Y retirado el número 44 para siempre. Felicidades Wilkin. Gracias también a la junta directiva del escogido béisbol club. Al presidente de la LIDOM. A la madre de Wilkin Castillo. Muchísimas gracias. Gracias.